Yo pequé, pero Dios me ama y Cristo murió por mí. Yo le recibo y ya soy su hijo y tiene un plan para mí. Háganlo todo, vamos a hacerlo todo, vamos. Tú también, grandota. ¡Halo! 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 ¡Hala! Yo pequé, pero Dios me ama y Cristo murió por mí. Yo le recibo y ya soy su hijo y tiene un plan para mí.